Hola chicos, feliz viernes, espero que estés súper bien el día de hoy. Hoy nos toca hacer nuestra práctica de speaking, ¿sale? ¿vale? Y vamos a estar practicando cómo preguntar, ¿sale? ¿Qué es lo que estás usando de ropa el día de hoy? Entonces, vamos a recordar, ¿cómo preguntamos qué es lo que estás usando hoy? Decimos, ¿qué estás usando hoy? Repeat, what are you wearing today, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo te digo este, tú me vas a hacer la pregunta, what are you wearing today? Y vas a contestar, I am wearing a dress, ¿sale? Ok, entonces vamos a intentarlo otra vez, ¿sale? Si yo te pongo este, ¿qué me vas a decir? What are you wearing today? Y respondo, I am wearing a coat Very good A ver, vamos a intentarlo ahora con este ¿Cómo quedaría? Pregunto What are you wearing today? Y respondo, ¿Cómo respondo? I am wearing Pants Very good Aquí, acuérdense que con pants no uso la A, porque es plural El A solo lo voy a usar con plurales, ¿sale? Este ¿Cómo quedaría este? What are you wearing today? I am wearing A hat Very good Con este, ¿cómo hago la pregunta? What are you wearing today? ¿Y respondo? I am wearing a sweater Very good Y si yo te pongo este Y este Ahora lo vamos a complicar un poquito porque vienen dos Si yo te pongo este así ¿Cómo pregunto? What are you wearing today? Y respondo I am wearing a t-shirt and shorts O I am wearing shorts and a t-shirt Very good Si yo te pongo este así ¿Cómo pregunto? What are you wearing today? I am wearing a jacket and jeans O I am wearing jeans and a jacket Very good Very good También podemos practicar intentando diciendo el color Por ejemplo, ¿sale? Con estos últimos Puedo decir I am wearing a blue jacket and blue jeans ¿Sale? Entonces, podemos practicarlo con Indicando el color de la ropa O lo podemos dejar así como lo acabamos de hacer Como tú prefieras, ¿sale? ¿Quieres incluir los colores y practicar los colores? Los puedes incluir ¿Sale, vale? Entonces Quiero que repitas el video Esta parte del video varias veces Para que repitas cómo preguntar Y cómo decir Y si en casita puedes practicarlo con alguna otra ropa Estaría genial ¿Sale, vale? Ahora vamos a decir un tongue twister Un trabalenguas ¿Sale, vale? Lo vamos a decir primero despacito Y luego lo vamos a tratar de decir más rápido Un poquito más rápido Un poquito más rápido Ah, me trabé Un poquito más rápido Ok Muy bien Entonces, intentamos decir el tongue twister El trabalenguas Despacito primero Y le vamos subiendo la velocidad poco a poquito Hasta que lo podamos decir Lo más rápido que podamos Sin equivocarnos ¿Sale, vale? Muy bien, chicos Pues eso sería todo por el día de hoy Les mando un super besote Un abrazote Los quiero mucho Y I will see you on Monday Bye Bye ¿Sale, vale? ¿Sale, vale? Gracias por ver el video.